Bueno, partido importante de la selección mexicana este fin de semana se estará enfrentando a Gana en Charlotte previo al siguiente encuentro en esta doble, este dos partidos en esta fecha FIFA para México primero Gana, después Alemania, un partido que presumiblemente servirá para ir puliendo ese cuadro ideal pensando ya en ese segundo compromiso. Vamos a escuchar acciones del técnico de la selección mexicana de fútbol Jaime Lozano y lo platicamos. Hoy para Jaime Lozano, ¿Quién es el centro delantero uno? Uh, difícil. No te la voy a responder, me la guardo, pero es evidente que todos pensamos muy similar, te lo tengo que decir así, pero para mí hoy afortunadamente los tres viven, por lo que me han demostrado aquí conmigo, un buen momento y habría que estar tranquilos. ¿Dónde realmente vas a utilizar a Julián Quiñones? Sabemos que puede jugar en punta, sabemos que puede jugar atrás del punta, cargado a la izquierda, también lo hemos visto bastante, o hasta de extremo, ¿no? Cuando llegó el cambio de entrenador en Atlas, cuando sale Coca y entra y se fue. Mora lo empezó a meter por extremo por izquierda, también con la intención de que aprovechara los espacios a la espalda de la línea de medios, entonces, digo, él tiene esa variabilidad que puede jugar en tres, cuatro posiciones y creo que lo hace a un gran, a un gran nivel. La portería, el titular y el número uno es Guillermo Ochoa, pase lo que pase. Pues pase lo que pase, no, pero me parece que hoy sí es el mejor, hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo, lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo, a lo mejor el mensaje que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso, Memo va a jugar, pase lo que pase, pero no, tenemos que competir todos por un, por el puesto, tenemos que competir por, por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección. Bueno, así el historial de enfrentamientos entre la selección de México y de Ghana, ahí los partidos que se han celebrado en Houston, en Londres, en Frisco y el saldo positivo para el tricolor. Hacemos contacto directamente con Mauricio y Mike, quien sigue como siempre muy de cerca la selección mexicana de fútbol. Mau, ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Qué sensaciones te deja, Mau? Las declaraciones que ha dado el técnico de la selección mexicana, con dos cuestionamientos, uno que hacías tú sobre el centro delantero y el segundo la portería, y hago estas dos referencias, Mau, porque son las posiciones que en las últimas semanas se han cuestionado de si hay alguien que ha ganado ya la carrera de manera fija en ese sentido, pensando en el delantero, y si Ochoa es el inamovible. ¿Qué sensaciones te deja, Mau? Bienvenido. Hola, querido Adal, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, empiezo por lo del delantero, si hay que leer entre líneas, Santi Jiménez, está hoy considerado como el delantero uno para Jaime Lozano. Si hay que hablar del portero, Guillermo Ochoa es su guardameta titular, y en algún momento, en algún momento va a aprobar alguien más. Sí, por supuesto que se va a abrir la oportunidad para ese alguien más, y creo yo que el número dos es Luis Ángel Malagón, pero su titular indiscutible se llama Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Mau, cuéntanos sobre las condiciones en las que se encuentra César Montes, que había hecho trabajo diferenciado, ¿podría tener participación en este primer partido, o lo estarían guardando para enfrentar Alemania? César Montes está bien, Adal. César Montes está el cien, inclusive fue de los primeros en reportar con el equipo mexicano aquí en la ciudad de Charlotte. Johan Vásquez fue el que trabajó por separado a lo largo de los últimos días, hoy ya prácticamente hizo el trabajo al parejo del grupo, le han ido intensificando las cargas, y ha respondido bien Johan Vásquez. Está considerado para el partido el próximo sábado, será decisión ya de Jaime Lozano, si de titular o de suplente. Y la última que tiene que ver con un lesionado, Víctor Guzmán, hoy por la mañana, abandonó el hotel de concentración, causó baja, y ha regresado a su equipo rayados de Monterrey. En el saludo, Mau, con mucho gusto, por supuesto. A ver, hay que definir en el tema de esta fecha FIFA, cuando estamos hablando que se va a enfrentar a Ghana y a Alemania. Mucha gente piensa que es una fecha FIFA donde el técnico puede experimentar demasiado. No sé si compartas conmigo, la próxima fecha FIFA de noviembre es una fecha FIFA oficial, para lo que será lo de la Nations League, el arranque, ¿no? Se puede dar al lujo de experimentar o tiene que empezar a trabajar con los, con la selección o con el once titular, pensar en la fecha FIFA de noviembre. Abrí, abrí ya el, la comunicación también para que nos escuchen nuestros compañeros que no están en el estudio. Te mando un fuerte abrazo, Dioni. A ver, al final estos son partidos de preparación y, y mientras sean partidos de preparación, creo que ahí se le abre el margen al técnico para probar hasta cierto punto. Entendiendo que el trabajo de Jaime Lozano es evaluado fecha tras fecha, sobre todo por, por un sector de propietarios, por un sector de la prensa, pero, pero también los directivos que están al frente de esta selección la tienen muy clara. Bueno, vamos a, vamos a hacer las correcciones necesarias. Tuvimos una falla ahí en la comunicación con Mauricio Imai, que nos está dando todo el reporte. Bueno, ahí está lo de, lo de Johan trabajando entre algodones, lo de Víctor Guzmán, que entonces esa lesión, Dioni, no le da, no le da para más. Y dejando en claro que Ochoa es inamovible, ¿no? No me gusta que si te de, por qué razón, si te de, de cantas, estableciendo perfectamente lo de Ochoa. Sí. Y por qué del otro lado no te decantas para decir, quien tú quieras, ¿eh? Sí. Quien tú pienses, si es Santi, o si es Raúl, o si es el propio Henry Martin, para ponerle nombre al lugar número uno de delanteros de la selección. En su momento, el el Tata Martino le puso nombre, es el número uno Raúl Jiménez, que después pasaron muchas cosas, en el camino es otra cosa, pero si hubiera sido bueno que se decantara, ¿por qué? Porque yo soy de los que pienso que si él busca, cuando vemos estos números, una estrategia de competencia interna, el que de pronto él diga, Santi Jiménez es el número uno. Entonces Raúl Jiménez y Henry dicen, nos tenemos que apurar. Claro. No podemos bajar, que me dicen capaz y se bajonean y después les cuesta mentalmente. No, si te cuesta mentalmente y te bajoneas, no estás para hacer una selección, para estar en una selección. A ver, Richard, cuando estamos viendo estos números en pantalla, tendría que salir Jaime Lozano y decir, el titular es Santiago Jiménez, así como dice, el titular es Ochoa, tendría también, Richard, que decir, pues el titular es Santiago Jiménez. A ver, la lógica apunta hacia eso, que el Chaquito debería ser el dueño del lugar, pero a ver, si lo vamos a comparar, por cómo se refiere a Memo Ochoa, Memo tiene la jerarquía que hoy no tienen los otros arqueros de la convocatoria de la selección mexicana y eso pesa a la hora de una concentración. Ahora, en cuanto al ataque, ciertamente, uno, si nos guiamos por el momento fútbol, por el momento en donde está la competencia, tiene que ser el Chaquito Jiménez, pero entendiendo también que Henry Martín es quizá, por cercanía, por tiempo, por haber estado ya, de algún modo, trabajando previamente con Jaime Lozano, que pueda ser el que más interprete lo que él pretenda conseguir de su atacante, pero sin duda alguna, la balanza tiene que estar, no inclinada, inclinadísima hacia el Chaquito Jiménez, y por eso yo interpreto las palabras de Jaime Lozano, todos tenemos más o menos una idea, bueno, más o menos la idea, no, es que hay consenso, en lugar del centro de delantero en la selección mexicana, tiene que ser de Chaquito Jiménez, no hay más. Pero te hubiera gustado que le pusieran nombre a ese número uno, a mí sí me hubiera gustado. A mí también. A mí sí me hubiera gustado. Sí, claro, claro, totalmente, totalmente, totalmente. Ahora, lo importante en todo esto es que Jaime Lozano, sea, sea con Chaquito Jiménez o con el que sea, ya de a partir del partido con Gana, ya hay que ir entendiendo una base de once titular, y no van a ser once titulares, que debe haber por lo menos siete, ocho jugadores que van a ser los fijos que deberían repetir contra Alemania. México tiene que entender, Jimmy Lozano, que hay que dar forma a un equipo base, ya con ese equipo base es con el que vas a trabajar a full y al 100%. Tú podrás ir incorporando, podrás ir probando alguno que otro, pero ya México no está para estar en una etapa de un equipo mezcladito para enfrentar a Gana, y después con Alemania sí voy con los que yo creo deben ser titulares. No, ya debe tener una base titular para afrontar de aquí en adelante toda la cantidad de compromisos para ir haciendo prosperar a la selección mexicana. No podemos seguir dejando pasar meses de trabajo cuando no tienes la oportunidad de competencia, salvo lo que vaya a suceder en Copa América, pero no tienes la oportunidad de competencia por un puesto en la eliminatoria. Entonces, México tiene que ya ir definiendo cuál va a ser su base de jugadores, y en esa base si va a estar Chaquito, obviamente entendemos va a estar Ochoa, ¿quiénes son los que van a estar? Claro, ahora vamos de nueva cuenta con Mauricio y May. Barak, tendría, y te mando un fuerte abrazo, tendría que haber rotación en el arco en este primer partido, es decir, darle la oportunidad, seguramente Malajón, que es el segundo que reporta Mau, que está en la fila, tendría que darle esa oportunidad para que no sea Ochoa siempre, 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 aunque se dice no es siempre, pero la realidad es que sí, tendría que darle esa oportunidad, pensando que el partido más importante de estos dos es ante Alemania. Hace rato, pero también pensábamos eso contra Kazajistán, ¿no? Sí, si contra Kazajistán no ocurrió, independientemente del error o de los errores de Memo Ochoa, que es susceptible a acometerlos, como cualquier otro portero de superélite, y aún Ochoa en este momento que creo que no lo es, pero para estándares del fútbol mexicano, el tema es que si el técnico en contra de Kazajistán, en un escenario idéntico, en el que había dos partidos de fecha FIFA, contra un rival mucho menor, comparado con lo que puede ser Ghana, es decir, aún entendiendo que Ghana es menor que Alemania, pues Ghana es un sinodal mucho más importante y peligroso, tiene a futbolistas de élite, ellos tienen superélite, ¿no? Cuando hablamos de Jackie Williams, cuando hablamos de Kudus, cuando hablamos de Lampti, cuando hablamos de Thomas Partey, a ver, no es un equipo como para escondernos debajo de la cama, pero si es un equipo que tiene muchos futbolistas que ya quisiera tener el fútbol mexicano, y que tienes un portero que es a prueba de todo, ¿no? De grandes salvadas, de heroicas actuaciones cada cuatro años, pero también de errores que ni siquiera abren la puerta a que otros futbolistas puedan tener el roce, ¿no? El roce, esto es lo que se pide cuando, es verdad que cuando Malagón tuvo la oportunidad, cometió un error inolvidable, era un momento en el que tenía que dar un golpe sobre la mesa, y por el contrario, evidenció lo mal trabajado que ha estado el tema de la portería en el fútbol mexicano, y yo he insistido con eso mucho, pero es que no es de ahora, no es del partido contra Gana, ni de Alemania, ni de Kazajistán, es que en los Juegos Olímpicos de 2012, fue Corona a reforzar la portería porque no se confió en los jóvenes, y en Río 2016, entonces vamos a compensar a Talavera, que no le hemos llamado a la selección grande, y vamos a llevarlo a los Juegos Olímpicos en lugar de foguear a un joven, llega 2020, 2021, y pasa lo mismo por ahora con Memo Ochoa, ¿y qué pasa con todos los los porteros jóvenes de la época? Pues que ahora tienen 30 años, todos, y que siguen siendo unos futbolistas que no están probados a nivel internacional, porque ni siquiera les da la oportunidad de jugar los Juegos Olímpicos. Vamos a regresar con Mauricio y Mau, preguntarte ahora el caso del Chino Huerta, ¿apunta para arrancar el partido este fin de semana? Yo creo que contra la selección de Gana lo va a intentar así Jaime Lozano, con el Chino Huerta por izquierda, y con el Chucky Lozano por derecha, esto es una especulación, no es una información, y es algo que lo pienso yo, no es algo que tenga en mente el cuerpo técnico. ¿Y por qué lo digo? Porque va a respetar, creo yo, el buen momento que vive hoy por hoy el Chino Huerta, y va a respetar también la jerarquía que tiene Irving, el Chucky Lozano. A mí no me sonaría descabellada la posibilidad de que juegue el Chino Huerta por izquierda, Santi Jiménez como referente de ataque, e Irving, el Chucky Lozano por derecha. Habrá que esperar, a ver qué presenta el sábado, y digo hasta el sábado, porque lo hemos dicho en distintas ocasiones, Jaime Lozano no es un entrenador que adelante el once a sus futbolistas. Perfecto, Mau, ¿algo más que quieras agregar en el reporte? Pues nada más comentar que el día de hoy ya se entrenó en el estadio, en la cancha de las Panteras de Carolina, una cancha de superficie sintética, mañana vuelve a trabajar ahí el equipo mexicano, mañana habrá contacto de nueva de nueva cuenta con algunos futbolistas del equipo nacional. Eso será hasta el día de mañana por la tarde. Perfecto, Mau, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes, saludos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.